Un saludo para todos los alumnos y las alumnas de segundo grado Espero que estén muy bien Quiero agradecerles en este video por el apoyo que me han brindado a lo largo de este año escolar 2021 Por seguir el canal, por estar pendiente de los videos, por compartirlos Ha sido un esfuerzo grande que hemos realizado juntos Espero que las orientaciones y el apoyo que les he brindado desde esta plataforma Haya sido de mucha ayuda Les deseo un feliz fin de año escolar Primero Dios que todos sus proyectos y actividades personales se concreten y se logren Y que el próximo año puedan cursar y estudiar el tercer grado Y que hayan adquirido la mayor cantidad de competencias y de experiencias de aprendizaje Para su crecimiento personal Vamos a desarrollar la guía de aprendizaje de lenguaje La que corresponde a la fase 3 semana 20 La unidad 9 se llama para comunicarnos mejor El contenido es el sobre Remitente y destinatario La producción es completa un sobre de carta familiar Vamos a iniciar con las actividades de inicio Actividad 1 Lee la siguiente información Cuando envías una carta o invitación por el correo tradicional Debes colocar un sobre y cerrarlo De esta manera te asegurarás que la carta llegue hasta su destino También debes escribir los datos importantes para su envío Y aquí tenemos miren Lo que es un sobre Y cómo se debe rotular el sobre En la parte del remitente se coloca el nombre de la persona que envía la carta Se escribe la dirección exacta En este caso dice tercera calle poniente número 3 barrio San Antonio Chalatenango Esta es la dirección de la persona remitente Es decir quien envía la carta Aquí en el extremo superior derecho se coloca una estampilla Y en la parte inferior se colocan los datos del destinatario Es decir hacia dónde va dirigida la carta En este caso va dirigida hacia la señora María López Que vive en la segunda avenida norte número 3 en San Salvador Estos datos son muy importantes para que la persona que efectúa la labor De repartir la correspondencia Encuentre sin ningún problema el lugar de destino Luego observa el tipo de información que debes colocar en los sobres Como decíamos el remitente es la persona que escribe y envía la carta El destinatario es la persona que recibe y lee el escrito La dirección se debe escribir tanto la dirección de quien envía la carta Como de la persona a quien se dirige Las estampillas son sellos engomados que se pegan en las cartas o los paquetes Para indicar el pago del envío De acuerdo esas son las estampillas El buzón es una caja con abertura para depositar las cartas en el establecimiento del correo Es decir cuando la lleva al correo usted la deposita en el buzón Y posteriormente el cartero la hace llegar a su destino Lee el siguiente diálogo Hola Raúl ¿Cómo te va? Hablé con tu tía Marta y me dijo que su teléfono estaba descompuesto Pero que puedes enviarle cartas Estaré feliz de leerte O estará feliz de leerte Y dice Raúl Hola Karen estoy muy bien gracias por llamarme Dile a mi tía Marta que en un par de semanas tendrá noticias mías en su buzón Y luego en la actividad 3 dice Usa la información del texto anterior Y completa en tu cuaderno los datos del siguiente sobre Aquí tenemos lo que es el remitente y lo que es el destinatario Según lo que podemos leer aquí en la información El remitente va a ser Raúl Así es que le hemos colocado que se llama Raúl Gutiérrez Y aquí le hemos colocado una información sobre la dirección Él vive en barrio El Centro Casa número 57 Berlín De acuerdo Esta es la dirección del remitente Y el remitente se llama Raúl Gutiérrez Aquí a la derecha en el extremo superior derecho Va la estampilla Y en el extremo inferior derecho Va la información del destinatario En este caso el diálogo habla de que la carta va a ir enviada hacia la tía Marta Entonces el destinatario en este caso se llama Marta Sandoval Vive en la colonia Jardín Casa número 23 San Miguel Luego vamos a la actividad 4 Sigue los pasos que se presentan en la imagen Y elabora un sobre con una hoja de papel Miren Esta es una manualidad muy interesante Y que les va a permitir a ustedes poder adquirir las destrezas Para que ustedes puedan elaborar sus propios sobres Aquí están los pasos correspondientes Para que ustedes practiquen en su casita De la forma como elaborar un sobre Incluso le pueden poner algunos adornos para que se vea más llamativo Y luego vamos a la actividad de cierre Actividad 5 Revisa nuevamente la carta familiar que elaboraste en la semana anterior Y utiliza la siguiente tabla En la semana anterior, en la semana 19 Elaboramos una carta familiar Pues ahora vamos a verificar Si esa carta Si escribiste las palabras correctamente Si usaste conectores para relacionar las ideas Si escribiste el lugar y la fecha Que es con lo que inicia la carta Si colocaste el destinatario Si redactaste el mensaje Lógicamente que tendría que llevarlo Si escribiste una frase de despedida Y por último Si colocaste el nombre y la firma Así es que si has logrado todo eso Te felicito Porque has aprendido a elaborar correctamente una carta familiar Ahora completa el sobre que elaboraste en la actividad 4 Con los datos de la carta que escribiste Recuerda que debes colocar el emisor y el destinatario Con sus direcciones de residencia Luego deposita en el sobre tu carta ya corregida Y estará lista para su envío Por mi parte Niños y niñas de segundo grado Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes Muchas bendiciones Cuídense mucho Saludos a sus padres y madres de familia Que Dios los cuida y los proteja Y nos vemos próximamente Hasta la próxima